Muy bien, este ejercicio parece ser como aquel que resolvimos previamente. El dibujo sí es el mismo, pero no te piden el perímetro, te piden el área sombreada. El plan de acción es similar, ¿ok? Así que te invito a que lo implementes aquí también. Échale un vistazo, analiza, interpreta, cuidado con el plan de acción que establezcas al principio. Con ello haces toda la cuenta y luego comparamos, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien, mi gente. Vamos a hacer aquí, como siempre, nuestro dibujo referencial para sacar el plan de acción. Suponiendo que esta es la distancia de 8 centímetros, partiendo acá a la mitad, allí tenemos esta media circunferencia, y aquí tendríamos esta otra media circunferencia, y de aquí hasta aquí, más o menos, tendríamos la otra media circunferencia. Quedaría algo así, ¿cierto? Luego, la circunferencia completa que llega como hasta acá. Entonces, asumiendo que eso es, esto, quedó como decente, ¿verdad que sí? Quedó decente para lo que crean. El área sombreada, que es esta que está aquí, tú vas a decir lo siguiente, mira. Si no estuviese en todas estas circunferencias acá, el área sombreada sería la mitad de un círculo, ¿o no? Entonces, el área sombreada, para nosotros, por ahora, sería la mitad del área de un círculo. Pero, ¿cuál círculo? Vamos a llamar a este círculo grande 1, que sabemos que su radio es 4. ¿Sí o no? Sabemos que esa distancia es 4. Entonces, sería la mitad del círculo 1 hasta ahora. Pero, como el área sombreada es este pedazo, quitando estos pedacitos de aquí abajito, tú dices, no, esto hay que restarle algo, ¿ok? Esto hay que restarle algo, vamos a ver quién va a hacer lo que se le reste, para poder saber cuál es el área sombreada. Entonces, ¿cómo puedes separar tú todo esto en figuras conocidas? En el video que vimos de lo que era el perímetro, trabajamos esto como porciones, ¿te acuerdas? Porciones de la pizza. Entonces, esto, si lo partes aquí, de esta forma, aquí tendríamos 60 grados, ¿ok? 60 grados para esta porción. Y aquí, atención a esto, mira que al partirlo así, tendríamos otra porción, ¿sí? Pero esta que está aquí, esta es otra porción que tú puedes tomar en cuenta. Pero esta curvita, tú tienes que tener un poquito de cuidado, porque para esta curvita, la porción sería esta de acá. Entonces, aquí ya tienes un triángulo, no tendrías una porción con esa curva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a trabajar con ese triángulo. Y lo mismo pasa aquí. Esta otra curva, hasta acá, tendrías esta línea que sería otro triángulo. Bueno, entonces ahí dices, no, pero es que no son curvas y ya. Tenemos, atención, una, dos, tres, ¿sí? Tres porciones, cuatro, cinco porciones de una circunferencia. Es decir, que hay una circunferencia más pequeña, cuyo radio es dos. Mira que si esta, la trazas completa aquí, si todo esto mide cuatro, el radio es dos. Entonces, tú tienes una circunferencia más pequeña, suponiendo que está en nuestra circunferencia, cuyo radio es dos, que se partió en seis porciones, y te estás quedando con una, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, que necesitas esas cinco porciones, una, dos, tres, cuatro, cinco porciones del área de la circunferencia completa. Son cinco porciones de cuánto? De seis. Conclusión, estas que están aquí, atención a cómo lo voy a escribir, equivalen a cinco sextos. Cinco porciones de seis del área de esa circunferencia, de radio dos. Entonces, aquí, vamos a representar a esa circunferencia, vamos a colocar que es la circunferencia dos, para saber que es su radio. Entonces, serían cinco sextos el área de la circunferencia de radio dos. Pero, ¿y estos dos espacios qué? Ah, es que esos dos espacios son dos triángulos que son equiláteros. ¿Sí? Son dos triángulos equiláteros. Quiere decir que si tú calculas el área de uno de estos triángulos, y lo multiplicas por dos, todavía ya tendrías, todavía no. Si agarras el área de uno de estos triángulos y lo multiplicas por dos, ya tienes el área de todo este pedazo para que te quede el área sombreada, que para nuestro ejercicio, el área sombreada sería toda esta figura que tenemos acá arribita. ¿Cierto? Tendríamos que el área sombreada es todo esto, para nuestro ejercicio. Entonces, el área sombreada, tendríamos que sacarla de esa manera. Y establece a partir de allí tu plan de acción. Pero, estos dos triángulos, vamos a colocarlos aquí así. Quiere decir que son cinco sextos el área de la circunferencia de radio 2, más dos veces el área de uno de esos triángulos. Plan de acción, mi gente. Esto es lo que vamos a hacer. De aquí en adelante, si nos caemos, es por problemas de aritmética, no de geometría. Mira entonces, que el área sombreada es el área de la media circunferencia 1, que le vamos a restar esas cinco de seis porciones del área de un círculo, más, que es una resta también, tú puedes decir que restas y restas, estos dos triángulos que están aquí. Ahora, ese triángulo, ¿qué condición tiene? Uno, es equilátero y el lado mide dos unidades, porque es el radio de ese círculo. Entonces, si esta distancia mide dos unidades, ya nosotros sabemos cómo sacar el área de un triángulo equilátero, ¿cierto? Ah, ok. Listo, a partir de allí el plan de acción. Si quieres pausas el video y lo resuelves, vamos a empezar a sacar cuentas entonces. El radio de la externa es 4. Conclusión, sería pi, aquí vamos a escribir pi por el radio al cuadrado, el radio es 4. 4 al cuadrado es 16, 16 entre 2 sería 8, quiere decir que eso sería 8 pi. Ya tenemos entonces el área de esta porción, eso es 8 pi que le vamos a restar esta cantidad. Este círculo que está aquí, su radio es dos unidades. ¿Sí? Que es la porción de pizza que teníamos. Si el radio es dos unidades, esta área sería pi por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 por 5 daría 20. 20 sextos por pi, si quieres podemos escribir así 20 sextos de pi. O el 20 y el 6 lo simplificamos y mitad del 20 quedaría 10 y mitad del 6 quedaría 3. 10 tercios de pi. Por ende, las 5 porciones se pueden representar como 10 tercios de pi. Vamos con el triángulo que es equilátero. Recuerda que el área de un triángulo equilátero lo vimos en ejercicios de este estilo. El área de un triángulo equilátero era raíz de 3 por el lado al cuadrado dividido 4. Si el lado mide 2, cuando lo colocas aquí, 2 al cuadrado es 4. 4, cuando lo colocamos acá, entre 4 se cancela. Y el área de ese triángulo, bello, precioso y hermoso, es simplemente raíz de 3. Si esto es raíz de 3 y esto es raíz de 3, raíz de 3 más raíz de 3 es 2 raíz de 3. O colocas aquí el área de 1 solo, que es raíz de 3, y 2 por raíz de 3 tendríamos ahí una manera de representar la respuesta correcta. Ahora bien, tú dices, bueno, pero ¿y cómo puedo seguir yo simplificando esto? Aquí ya tenemos una forma de describir esta parte. Entonces, este negativo le cambia el menos a este término y a este término. Por lo tanto, aquí quedaría menos y ya nos podemos volar este conchete. Entonces ahora, 8 pi menos 10 pi tercios se pueden agrupar en uno solo. Y mira que aparece 2 raíz de 3 y por eso en las opciones hay un 2 raíz de 3 por el lado al sábado. 8, para que tengas el denominador 3, multiplicas por 3 aquí y este por 3, daría 24. 24 entre 3 es 8, para poder restar estos dos. 24 menos 10 es 14, te haría 14 pi tercios. Quiere decir que estos dos cuando se agrupan, eso es 14 pi tercios menos este 2 raíz de 3. Recuerda que cuando hacemos operaciones, cuando hacemos operaciones con lo que son las fracciones, con racionales, con irracionales, tú no puedes agrupar algo que tenga pi con algo que tenga otro número irracional. Ahora, esto lo puedes dejar así, pero las alternativas no están, no están las opciones. No importa, puedes sacar factor común. ¿Quién? El 2. Mira que esto es par y aquí el 2 también es par. Si sacas factor común en el 2, ¿qué quedaría? Quitando un 2, 14, le divides entre 2, daría 7. 7 pi tercios. Y este, le quitas el 2, quedaría el 3, el raíz de 3 solamente. Conclusión, esto sería 2 por 7 pi tercios menos el raíz de 3. Es una forma de representarlo. Como estamos hablando de centímetros, el área al final nos quedaría centímetros cuadrados. Es una forma de trabajar siempre un planteamiento, un plan de acción. Ya cuando tienes eso, es empezar a sacar cuenta. ¡Tum, tum, tum, tum! Llegaste a la respuesta correcta. ¿Te gustó? A mí también me encantó. Mira cómo queda interesante la forma en la que tú puedas pensar los ejercicios. Ares sombreadas salen así. Nos vemos en un siguiente ejercicio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!